La defensa del agua se hace con hechos y el único partido que fue capaz de poner fin a la guerra del Tajo Segura firmaron en el 2013 un memorándum que permitió la salvaguarda y la persistencia del Tajo Segura del cual depende el 60% del regadío de esta provincia, aproximadamente más de 100.000 puestos de trabajo que abastece además no solamente para el riego sino para 35 municipios incluidos Alicante y Elche el único partido que defiende el Tajo Segura es el Partido Popular y lo quiero decir muy claro si gobierna el PSOE a nivel de España el señor Sanché y el PSPB en la Comunidad Valenciana el Tajo Segura acabará. El único partido que garantiza la existencia y el mantenimiento del Tajo Segura es el Partido Popular y lo quiero decir porque nosotros tenemos hechos memorándum del 2013 que pusimos fin a la cláusula Nardorra, la hoy presidenta del partido, presidenta de honor del Partido Socialista Obrero Español que quería acabar con el Tajo Segura a medida que se fueran poniendo en funcionamiento las instaladoras si hoy el Tajo Segura está vivo es por la lucha de los regantes alicantinos, por la lucha del Partido Popular a nivel nacional y de comunidades autónomas que pusimos paz al tema del Tajo Segura. El 28 de abril tenemos que votar si queremos un gobierno a nivel nacional o un gobierno autonómico que respete la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua en la que quieren hablar y el centro educativo en el que quieren educar a sus hijos o la imposición, la inversión lingüística al mismo proceso que se llevó en Cataluña que quieren aplicarlo en nuestra comunidad el PP está a favor de la libertad, a favor del fomento del valenciano pero nunca de la imposición las lenguas tienen que ser instrumentos de unión y no de separación como ha hecho el PSP por lo tanto si la gente quiere libertad a la hora de elegir la educación y la lengua en la que quieren educar a sus hijos tiene que votar a Pablo Casado, al Partido Popular a nivel nacional y a Isabel Bolívar y al PP en la comunidad valenciana. Comienza la cuenta atrás, para más libertad, más prosperidad, más compromiso, más libertad para España, más convivencia votemos al Partido Popular, a Pablo Casado y al Partido Popular en la comunidad valenciana. Vamos a ganar y vamos a cambiar el rumbo no solo de esta tierra sino también de España. Mil gracias en positivo a trabajar porque hay partido. Lo celebraremos el 28 de abril Pablo y aquí en la comunidad valenciana y en Madrid y después en Valencia ciudad y en todos los ayuntamientos. Mil gracias a trabajar y a ganar.